Bueno, vamos a empezar con el proceso de lo que es escanear, en este caso con el Revopoint, un escáner de carácter, digamos que muy manual, como podemos ver aquí, esto es lo que ustedes van a acceder una vez, hagan la solicitud aquí dentro del Media Lab, lo que nos permite es encontrar un paquete de trabajo, en el cual encontramos una serie de cables, vamos a utilizar básicamente este cable que es salido de USB, también se permite de tipo C, pero por la distancia, por el largo este cable nos facilita tener una mejor relación de distancia, entonces utilizaremos este cable, obviamente con sus respectivos elementos, digamos que de selección, de ubicación y pues vienen los diferentes aditamentos, vamos a encontrar una serie de soportes, vamos a ver ahorita, más o menos, digamos, ahorita vamos a trabajar con respecto a lo que sería un tipo de estándar, para poder tener una mejor estabilidad, se puede hacer a mano, pero hay que tomar en cuenta que eso depende muchísimo también de lo que es el pulso, la velocidad, vamos a trabajar con una serie de aditamentos que nos va a permitir, nos va a facilitar el proceso de escaneo de todo el trabajo y del repositorio que vamos a hacer de los elementos para poder ya digitalizarlo. A continuación vamos a encontrar un dispositivo que es este adaptador, este adaptador es un trípode que también puede funcionar como elemento para escanear de manera, digamos que portátil, pero lo vamos a utilizar en este caso, lo vamos a desarmar, este dispositivo se va a poder conectar a la parte inferior del escaneo, entonces este dispositivo, no importa la forma como entre, se puede asegurar y se puede desabotonar con esta presión de este lado, este botón, nos permite desasegurar, ¿eso para que va a hacer? Para que podamos asegurarlo a otro tipo de aditamento, a este elemento que es un enlace con lo que va a ser el trípode del congador. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto nos va a permitir aquí poder encontrar la correlación entre lo que es este aditamento con el empate a lo que es el trípode que va a estar, digamos que aquí ubicado, o sea, tienen que pedir básicamente el acceso a los tres elementos de manera puntual. Esto permite entrar de esta manera, el escáner entraría de esta manera, ya queda activado, articulado y ya con esto el elemento entra dentro de lo que es el dispositivo, en este caso el trípode, presiona y queda asegurado el trípode. Ya de esta manera tenemos el segundo elemento que es la ubicación de lo que es el escáner en términos cómics. Viene esta mesa que es una mesa de rotación, que tiene entonces una balinera que permite rotación libre, sobre la cual vamos a colocar nuestro elemento, nuestro objeto, y nos va a permitir hacer captura alrededor del proceso. Finalmente, ¿cómo interviene este cable? Este cable interviene, tiene en la parte trasera del escáner un puerto que viene a este tipo de aditamento. Hay que insertarlo directamente y hay que asegurarlo con los tornillos que tiene en la parte trasera. No deben dejarlo simplemente libre porque puede generar un daño en el puerto si empieza a hacer palanca y no tenemos asegurado el accesorio como tal. Entonces esto lo conectamos al puerto USB y ya tenemos la ubicación de nuestro estudio de escaneo de una manera puntual. Ya es más o menos las condiciones, ya entraríamos a hacer lo que es el proceso particular de software y empezar a trabajar con la parte física del proceso. A continuación tenemos el proceso de desarrollo, vamos a entrar a la plataforma y vamos a entrar aquí en el nuevo escáner. Y desde aquí el programa nos identifica que tenemos efectivamente el escáner conectado y le vamos a dar inicio a un nuevo proyecto. Para que por favor podamos hacer inicio en el proceso. Entonces, ¿qué sucede con este punto? Sacar el inicio de nuestro proyecto, aparecemos aquí en el escáner, empezamos a determinar una serie de variables. Primero, el eje donde va a estar ubicado el escáner. Entonces, vamos a determinar que la gente esté ubicada en sintonía de cómo ver tanto el escáner como el que posiciona el objeto que tenemos en este caso de manera general. Segundo, vamos a encontrar aquí una barra de cercanía que está en relación con la distancia de la superficie. De otra manera, tenemos que determinar la distancia del escáner para poder jugar con respecto a lo que son los índices de cercanía o posición con respecto al espacio. Entonces, es importante tener en cuenta que tenemos que tratar de entender entre el excelente y bien. Y cómo jugar con el concepto del punto de acercamiento. Vamos a colocarlo por la distancia del escáner. Eso nos lleva a empezar a mirar si la posición del objeto frente al escáner es la que nos va a determinar una buena distancia. En este sentido, lo que debemos hacer es empezar a mirar si la distancia del objeto o la posición del escáner es la adecuada. Si le vamos a bajar un poco la distancia, vamos a bajar un poco las características y vamos mejorando las condiciones del objeto. Aquí ya tenemos que encontrar una mejor referenciación entre la posición del escáner, la posición del objeto, el ángulo de captura y la posibilidad de referenciación. Entonces, es importante tener en cuenta porque esos tres valores van a poder determinar todas las características que nos definen el proceso de captura. Este punto de partida es importante porque ya tenemos centrado el objeto, lo que podemos centrar un poco mejor. Aquí lo que hemos centrado, tenemos las características de lo que es el rango de captura aquí y el definido y tendríamos los elementos puntuales de lo que es el objeto dentro de lo que es la posibilidad de desarrollar. Para continuar, ya teniendo claros los elementos que componen esto y tienen una distancia de escáner o que sea correspondiente, vamos a darle el proceso de comenzar el escáner. Es muy importante que la evolución de rotación sea muy lenta. ¿Para qué? Para que no vaya a haber un barrido que genera algún tipo de fantasma dentro de la captura, sino que lo vaya generando un proceso de georeferenciación adecuado que puede ir resimilar. Entonces, vamos a darle en comenzar y vamos a empezar simplemente a irle dando vueltas de manera muy lenta entre el punto inicial y darle una vuelta de 360 grados, tratando de que siempre veamos que se pueda percibir entre estos dos rangos siempre excelente y bien el proceso de escaneo. Vamos viendo cómo va tomando un proceso de referencia, vamos viendo cómo va creando el volumen y cómo este volumen nos va dando una ubicación, la que va a encontrar elementos, obviamente este elemento que está en la parte de lo que ha sido en nuestro objeto, tomando en cuenta que por ejemplo aquí la mano no se logra escanear porque está fuera del rango de captura, que es parte de lo que toca analizar con la distancia de escaneo. Vamos un poco más de vuelta hasta llegar a que haga una rotación completa. En ese punto terminamos la rotación, le decimos completo y él termina el primer escaneado. Ahora, hay cosas que toca empezar a analizar es que posiblemente la parte superior no sea bien escaneada debido a que de pronto no está en el ángulo adecuado. Aquí nos toca hacer una reubicación posiblemente del escaneo y eso también nos va a llevar a tener que hacer una nueva medición, vamos a crear un nuevo escaneo y tenemos que hacer otra vez una evaluación frente a lo que serían distancias y ubicaciones. Entonces puedo equivocar un poco otra vez con estas formas. Tenemos eso, listo, perfecto. Aquí ya tenemos, hacemos una evaluación mirando que se mantenga en tono verde lo que significa que tenemos una buena captura en general, tenemos un promedio de captura adecuado y eso lo que va a hacer es que cuando tengamos los dos escaneos podamos hacer una compilación del trabajo de manera integrada. Entonces bajo esa lógica vamos a iniciar un nuevo escaneo que va a dar clic en comenzar y repetimos el proceso de rotación. No, vamos a empezar. le damos nuevamente completo y tenemos un segundo escáner ahora lo que vamos a hacer es combinar ambos escáneres para poder lograr un proceso finalizado en términos de lo que es la imagen digital que vamos a crear con el modelo una vez tenemos la línea de los escaneos completo, la cantidad que se requiera dependiendo de la complejidad del escaneo que se quiera vamos aquí a fusión de nube de puntos para hacer clic, toma la lista de todo lo que haya en este caso y vamos a decir en este caso por la distancia de puntos vamos a trabajar con los diferentes tipos de organizados vamos a trabajar con básicos sin problema le decimos apretar y vamos a hacer un proceso de integración entre los diferentes escáneros que se tienen para consolidar un solo modelo vamos viendo este proceso de procesamiento vamos a hacer un proceso de integración hasta la próxima Aunque hay que tener un poco de presencia, porque entre más complejo el objeto, obviamente mayor capacidad de realizamiento. Podemos ver cómo funciona, por clic izquierdo tendremos la posibilidad de hacer esto. Ahí vemos que hay algunos aspectos que va a tocar rellenar, que el objeto no pudo completar directamente, pero nos ha faltado un poco más de inclinación en el ángulo del escaneo. Pero los detalles que uno puede llegar a ver si los puede solucionar por la malla editada final, o si requiere otro tipo, otra vez repetir el escaneo. Pero como pueden ver, es relativamente sencillo repetir un escaneo de esta naturaleza. Ya tenemos nuestro objeto, y aquí vamos a empezar a tomar decisiones en términos de edición. Yo puedo seleccionar, en este caso, este tipo de elementos. Puedo llegar y hacer un proceso, en este caso de recorte. Y puedo, simple y llanamente, suprimir los elementos que consideren no son necesarios dentro del desarrollo del modelo. Entonces, puedo nuevamente seleccionar esta área, o seleccionar un trazo como este, que es mano alzada. Lo puedo hacer de manera libre, que es mucho más orgánico. Lo puedo decir, obviamente, mano en prescripción. Simplemente lo selecciono y suprimo. Entonces, podemos ver que es un nivel muy largo, muy rápido de edición. Yo puedo dedicarme a hacer un proceso de edición sumamente, digamos que, depurado, si ese es el objetivo que yo quiero. Supongo que, de otra manera, puedo llegar a eliminar los diferentes elementos. Y tratar de dejar el modelo, de una manera, lo más limpia posible, antes de pasar a los siguientes procesos de convertirlo en una malla computadora. Dentro de este lado, suprimiendo. Entonces, como pueden ver, ya uno va teniendo un modelo muchísimo más decorado. ... ... ... ... ... de lo que es una fuerza de puerta rellenada son temas simplemente del escaneado como los vamos resolviendo la práctica que uno vaya cogiendo con el escaneo mirar si necesita más puntos de escaneo o más pasiones de escaneo sobre los ángulos de referencias pero ya tendríamos un modelo que tiene los elementos básicos de conformación en este punto ya vamos a pasar a lo que sería básicamente lo que es la construcción entonces llegamos a la construcción de la malla ya tenemos que llegamos a un punto completo del 9 lado, vamos a la construcción de la malla entonces en este caso le vamos a decir que por favor cierra el objeto de manera automática aunque puede que haya algunos que no los cierre debido a que no encuentre la lógica de cómo cerrarlos y nos correspondería una vez exportado el modelo resolverlo desde el programa que se vija, ya sea blanco, ya sea malla ya sea rino, ya sea 3 demás cualquiera de esos programas va a permitir hacer el cierre de los puntos y para el cerramiento esto que es el durán que se nos va a aplicar obviamente también viene un procesamiento que dependiendo de la cantidad ya tenemos un mallado completo si lo tenemos completamente listo el cerró como pudieron ver efectivamente cerró los abuelos los que tenían como lógicos yo puedo llegar a borrar esto en el programa definitivo no problema eso parte de la que podemos corregir en el programa definitivo ya depende del nivel de precisión con el que lo haya pulido corregido elementos hemos borrado elementos podría haber borrado mucho más de la parte de abajo para terminar evitar que quiera con esos volúmenes pero ya tenemos un modelo que está como tal puede llegar a un determinado hacer un suavizado o un simplificado pero puede ser peligroso dentro de este programa porque claro es una interpretación que es muchísimo más digamos que partiendo de lo que es el scan con volumen mientras que dentro de los programas vamos a trabajar con volumetría muchísimo más precisa a través de la retopología que ya traen los programas internos ya lo que tenemos en este caso nos tocaríamos basar al concepto de exportación vamos a exportar el modelo como modelo de malla porque podemos exportar todos los modelos entonces nos exportan a nueve puntos pues también el modelo de malla obviamente depende de muchísimo lo que queda vamos a exportar el modelo de malla entonces tenemos varios modelos vamos a exportarlo como OBJ que es el modelo del objeto estándar que podemos trabajar o vamos a trabajar dentro de un proyecto específico vamos a meterlo acá en una carpeta por un método local que es el color y lo voy a colocar como astronauta aquí tenemos nuestro astronauta impresión 3D lo voy a colocar aquí en una carpeta impresión 3D astronauta en una carpeta impresión 3D en este caso ustedes creen su propia carpeta para controlar el objeto y le decimos guardar en este caso quedó guardado exitosamente ustedes también pueden guardar este proyecto que quiere decir que tienen el proyecto del software del escáner que se hizo por si necesitan volverlo a editar otra opción es volver a escanear y crear un objeto directo ya vieron como se funciona de manera práctica ya una vez tenemos esto nos podemos ir a un programa con Blender en este caso yo soy Blender o Maya cualquiera de los programas y teniendo ese programa yo puedo importar ese oicote y vamos a ver como se ve el modelo que acabo de escanear dentro de la plataforma del software en este caso lo que estaría vamos a verlo por dentro simplemente es importarlo como se portaría dentro de Maya aquí le vamos a dar lo mismo file vamos a dar en este caso importar luego es importar ur o bj lo vamos a buscar en este caso en el escritorio buscamos impresión 3D tenemos a nuestra astronauta importar o bj y lo tenemos acá tenemos la escorrecota tenemos la posibilidad de analizarlo en términos de desarrollo y tenemos el mismo objeto digamos que literalmente ubicado en el espacio ya aquí empieza un proceso de edición un proceso de corrección pero que ya no corresponde al escándalo sino a las herramientas que conocemos de los programas tradicionales en Maya se importa de una manera file import y llegamos a ver un tipo de desarrollo lo que nos dice para las lo que nos dijo vamos a ver la vamos a ver tenemos vamos a ver vamos a ver